Dios les bendiga hermanos, quería compartir una pequeña reflexión con ustedes en esta tarde que ha sido provechoso para mi vida, que está en Filipenses 4 versículo 8 dice por lo demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza en esto, pensad esta palabra ha sido edificante para mi vida y quiero que también lo sea para la suya estaba meditando que en nuestra mente, bueno ya también quiere salir en el video estaba pensando que en nuestra mente somos bombardeados constantemente como hijos de Dios y como aquellos que no lo son también, porque vivimos en este mundo y el enemigo siempre quiere yo siempre digo que el enemigo está dentro de nosotros y no es tanto el de afuera esos pensamientos, porque aquí dice que en esto pensar todo lo que es amable, todo lo que es puro yo pensaba que muchas veces nuestros pensamientos definen lo que somos y definen lo que vamos a hacer estaba hablando con alguien y me he sentido identificada que muchas veces tenemos pensamientos como hijos de Dios, como siervos, aquellos que están sirviendo al Señor que muchas veces nos desmerecemos, no valoramos lo que el Señor ha puesto en nuestras manos y decimos yo no valgo, yo no sirvo, yo no voy a salir adelante mucha gente que no es cristiana dice no, con este cambio de gobierno nos va a ir mal la economía está mal, o mi enfermedad me está matando, yo no me voy a sanar y así sucesivamente nuestra mente está siendo bombardeada y siempre digo a los hermanos que en nuestra mente hay dos tipos de personalidades que solo puede gobernar una, está el cordero y el lobo ¿a cuál alimentamos más? al cordero es aquello que representa todo lo que es bueno como dice el versículo, todo lo que es amable todas aquellas cosas buenas, positivas que traen edificación para nuestra vida y está el lobo, aquellos pensamientos, lo que representa es los pensamientos negativos aquello que, todo lo que no provenga del Señor todos los malos pensamientos, la concupiscencia, los malos deseos eso es lo que representa el lobo entonces, ¿cuál vamos a alimentar más? no podemos alimentar un poco de esto y un poco del otro porque si no seríamos como las personas de doble ánimo que un día están bien y pensar lo bueno, la palabra y gloria a Dios y otro día estamos allá por el piso y estamos diciendo que nos servimos que va a ir mal la situación en nuestra vida entonces esto me ha ayudado mucho cuando vienen esos pensamientos y yo con 26 años le decía a mi esposo por ahí sufro de la espalda me duele mucho la espalda al tener también una bebé tan pequeña del cargarla, darle la teta a veces me daña la espalda y yo decía Dios me hizo sana con 26 años no puede ser que todos los días tenga un dolor y que puede ser que sí que tengamos pero no siempre el Señor nos hizo sanos el Señor nos hizo libres y si en este momento no sé quién va a mirar el video en este momento estás pasando por una situación de salud en una situación de mala economía poder llenarte de la palabra de Dios que es la que nos alienta es la que nos trae luz a nuestras vidas es la que nos lleva a salir adelante entonces cada vez que vengan esos pensamientos podamos alimentar el cordero podemos alimentar lo que es bueno cuando estemos a punto de pecar cuando estemos a punto de fallar al Señor pensar yo tengo la ruag yo tengo el Espíritu de Dios dentro de mí y no tengo que desperdiciar eso y poder cuidarlo cuidar nuestra santidad entonces hermano que les sea de bendición esta palabra cuando vengan esas pruebas esos pensamientos negativos a nuestra mente escuché a alguien que decía que si nuestra mente está mal todo nuestro entorno está mal y algo de razón tiene porque nos bajoneamos nosotros nos entristecemos el Señor aquí en Filipenses también dice regocijaos siempre vuelvo a decir dice regocijaos Señor siempre más allá que podamos tener tristezas podamos tener necesidades siempre tenemos que estar presente que el Señor el Señor que creó los cielos y la tierra es el que nos sostiene hoy y siempre entonces pensar en lo bueno pensar yo de esta salgo yo de esta voy a trabajar para cambiar mi carácter para ser mejor hijo de Dios ¿no? entonces alimentar nuestra mente con las cosas buenas y positivas y dejar las cosas malas porque este mundo está lleno y plasmado de cosas negativas negativas entonces que nuestra mente sea un campo donde esté el cordero donde podamos alimentarlo cada día con su palabra que es la que nos va a ayudar día a día así que les animo a que podamos meditar siempre en su palabra amén que el Señor le bendiga en el nombre de Jesús de Yeshua amén